¡Glorias a Dios! Y dice al empezar el versículo 21, que todo el pueblo iba a ser bautizado, así como todo el pueblo estaba siendo bautizado también en Jesús. Fui hasta Juan el Bautista, en el río Jordán, para ser bautizado por el profeta de Dios. Que Dios se ha ordenado, que Dios había mandado, Juan el Bautista a bautizar al pueblo, preparando los corazones, las vidas, para que cuando Jesús se manifestase, entre el pueblo, que Él viese a recibir a Jesús, como verdadero Filho de Dios. Como verdadero Hijo de Dios. Y dice como todo el pueblo era bautizado, siendo bautizado también Jesús, Jesús se bautizó también, Jesús no tenía pecado, Jesús no tenía pecado, se bautizó. ¿Por qué Él se bautizó? ¿Por qué Él se bautizó? Para cumplir la justicia de Dios. Para cumplir la justicia de Dios. El bautismo no es sólo arrepentimiento de nuestros pecados. Solamente es el arrepentimiento de nuestros pecados. Porque arrepentimiento es el abandono de nuestros pecados. Pero también es el cumplimiento de nuestros pecados. Y por qué será que Jesús no pidió para el profeta Juan un bautismo particular. Pues Él era y es. Él es y es. Él era y es el Filho de Dios. Él es y es el Hijo de Dios. Podría pedir el bautismo. Él podría pedir el bautismo. Para ser bautizado. Para ser bautizado. No tanque de Betesda. El estanque de Betesda. Era un tanque abençoado. Era un estanque bendecido. Si el ángel de Dios decía. El ángel del Señor descendía. Sobre las aguas del estanque de Betesda. Sobre las aguas del estanque de Betesda. Y dejaba la virtud de Dios. Y dejaba la virtud de Dios. Para la cura de los enfermos. Para la sanidad de los enfermos. Que allí descendían. Era curado. E eran sanados. También había otro estanque abençoado. También había otro estanque bendecido. Por qué Jesús no pidió entonces. Por qué Jesús no pidió entonces. Para ser bautizado en el estanque de Solué. Para ser bautizado en el estanque de Silué. Que también. Porque también. El cego lavó sus vistas. El cego se lavó sus vistas. Y voltó enxergando. Y volvió viendo. No eran aguas ungidas con el poder de Dios. Eran aguas ungidas con el poder de Dios. Gloria a Dios. Para la cura de los enfermos. Para la sanidad de los enfermos. Mas eran tanques. Mas era un estanque. No eran aguas corrientes. No eran aguas corrientes. Y el cumplimiento de la justicia. Y el cumplimiento de la justicia. No puede ser batismo ni tanque. No puede ser el bautismo ni en estanque. Ni en piscina. Ni en pileta. Ni derramando agua en la cabeza. Ni derramando agua en la cabeza. Y tiene que ser batismo de adultos. Y tiene que ser bautismo de adultos. Que ya saben. Que ya saben. Renunciar al mundo. Y al pecado. Y al pecado. Porque el bautismo de arrepentimiento. Porque el bautismo de arrepentimiento. Para nosotros los pecadores. Para nosotros los pecadores. Y también el cumplimiento de la justicia del Padre. Y también para el cumplimiento de la justicia del Padre. Entonces la Biblia nos muestra, hermanos y ouvintes. Entonces la Biblia nos muestra, hermanos y oyentes. Que todos los tiempos. El bautismo fue en aguas corrientes. El bautismo fue en aguas corrientes. En aguas vivas. En aguas vivas. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los llamados evangélicos en nuestros días. Que los llamados evangélicos en nuestros días. Llamados pastores. Llamados pastores. Batizan al pueblo en estanque. Bautizan al pueblo en estanque. ¿Será que está cierto, igreja? ¿Será que está correcto o no? Está todo errado, sí, es verdad. Está cerrado, sí, es verdad. Porque el propio Señor Jesús nos ha dejado el ejemplo. Y a tanques abençoados. Eran estanques bendecidos. No como hoy es. Tanques y piscinas. Estanques y piletas. Para tomar baño. Que son aguas muertas. Si no tratar. La agua va a oler mal. Llego de microbios. Limbo. Es terrible. Es verdad. Es verdad. Y hasta antigénico. Y hasta antigénico. Es verdad, oyentes. Es terrible. Se torna hasta una inmundicia. Es terrible. Se vuelve hasta una inmundicia. Es bautizar en estanque. Bautizarse en estanque. Porque hay cuantas personas enfermas. A veces con enfermedades hasta incurables. Se batizan en el estanque. Se batizan en el estanque. Y después de él otros tantos doentes también. Y después de él otros tantos enfermos también. Y el estanque queda lleno de microbios y enfermedades. Y el estanque queda lleno de microbios y enfermedades. Se torna una inmundicia. Se vuelve una inmundicia. Es verdad, oyentes. Es verdad, oyentes. Entonces el bautismo en estanque no existe en la Biblia. No hay en la Biblia. Fueron los falsos profetas que inventaron el bautismo en estanque. Jesús se batizó en el río Jordán. Jesús se batizó en el río Jordán. Por el profeta Juan el Bautista. Y así nosotros tenemos que seguir el ejemplo. De nuestro Señor Jesucristo. Si somos verdaderamente cristianos. Si somos verdaderamente cristianos. Siendo bautizados. Como Jesús fue bautizado. Jesús cuando era niño. Jesús cuando era niño. Fue presentado en el templo. Fue presentado en el templo. En Jerusalén. En Jerusalén. Porque según la ley. Porque según la ley. Las crianzas. Los niños. O sea la madre del nenén. Que después de dar a luz al hijo. Siete días. Siete días. Era considerada inmunda. Era considerada inmunda. Después de ficar 33 días en purificación. Después tenía que quedar 33 días en purificación. En esos cuarenta días. En esos cuarenta días. Siete días como inmunda. Mas 33 días en purificación. Mas 33 días en purificación. No podría entrar no templo. No podría entrar en el templo. Entonces el Señor Jesús. Fue presentado al Padre. Fue presentado al Padre. Con cuarenta días. Con cuarenta días. De nascido. Después de haber nacido. No fue con ocho días no. No fue con ocho días no. Fue con cuarenta días. Fue con cuarenta días. Que le fue. Que María entró al templo. Que María entró al templo. Por la primera vez. Por la primera vez. Después de haber dado a luz. Después de haber dado a luz. Nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús creció. Y Jesús creció. Y ahora ya era de casi treinta años. Ahora casi ya de treinta años. Es que a qué tiempo la persona que era emancipada. Era emancipada. Con treinta años de edad. Con treinta años de edad. Entonces Jesús cumplió la justicia de Dios. Entonces Jesús cumplió la justicia de Dios. Con casi treinta años. Con casi treinta años. Siendo batizado por el profeta Juan Batista. Siendo batizado por el profeta Juan Batista. En el río Jordán. En el río Jordán. Entonces, hermanos y hermanas. Que se batizan en tanques. Que se bautizan en estanques. Yo tengo certeza. Tengo la seguridad. Que sus conciencias. Que sus conciencias. Le acusan. Le acusan. Porque no cumplieron la justicia de Dios. Porque no cumplieron la justicia de Dios. Como Jesús Cristo cumplió. Como Jesús lo cumplió. En aguas corrientes. En aguas vivas. En aguas vivas. Irmãos y hermanas también. Fueron batizados en piscinas. Y fueron bautizados en piletas. Tengo la seguridad. Que vossa conciencia. Que vuestra conciencia. Nos acusa. Nos acusa. Mas la mayor culpa. Mas la mayor culpa. Tienes. Esos pastores. Esos pastores. Que vas en batismo. En tanques. En piscinas. En piscinas. En piletas. Eh. Así desobedeciendo. Así desobedeciendo. La doctrina de Jesús. La doctrina de Jesús. Que Dios ayude. Que Dios ayude. Esos hermanos y hermanas que nos oven. Esos hermanos y hermanas que nos escuchan. Que puedan decidir. Que puedan decidir. Cumprir la justicia de Dios. Cumprir la justicia de Dios. Que ustedes aún no la cumplieron. Apenas recibir un batismo. Apenas un bautismo. Antibíblico. Antibíblico. Bautismo de las religiones. Bautismo de las religiones. Bautismo de los falsos profetas. Bautismo de los falsos profetas. Glórias a Dios. Glórias a Jesús. Bautismo de los falsos profetas. Bautismo de los falsos profetas. Bautismo de los falsos profetas. Después que hemos predicado esta verdad En la iglesia Dios es amor Entonces ellos decidieron Cumplir la justicia de Dios Porque habían sido bautizados En estanques En piscinas Es verdad Los hermanos que escuchan nuestra programación Pueden escuchar a aquellos hermanos que eran presbíteros Evangelistas y hasta pastores Testemunhando Cómo ellos estaban ciegos Espiritualmente Cómo fueron engañados Los falsos profetas Que se llaman de pastores De apóstoles Y hasta misionarios Mas niegan la verdad Niegan la justicia de Dios Porque quien niega el bautismo en aguas corrientes Está negando la justicia de Dios Que lindo es podermos aprender la verdad Que hermoso es poder aprender la verdad Yo siempre digo Yo siempre digo Que nosotros que conocemos la iglesia Dios es amor Que conocemos la doctrina de la Biblia Que la iglesia pentecostal vive Que la iglesia pentecostal Dios es amor vive La doctrina de la doctrina de la doctrina del Padre del Hijo y del Espíritu Santo La única iglesia en el mundo entero Que está preocupada Que está preocupada Por nuestra salvación Por la salvación de nuestras almas Los que no predican la doctrina verdadera Esos no están preocupados Eso no están preocupados Con la salvación de tu alma Con la salvación de tu alma Yo solo quiero teudismo Solo a pedir dinero Solo a pedir dinero Y que dele la verdad ¿Y dónde está la verdad? Para la salvación Para la salvación Para la vida eterna Para la vida eterna ¿Qué entendió? Grite amén Amén Entonces hermanos y hermanas De otros ministerios De otros ministerios Sabiendo que Fue enganado Tendo el bautismo Fue engañado hasta en el bautismo Aún tiene coraje de continuar Aún tiene coraje de proseguir Nessa iglesia Nessa iglesia No se nada recibe de Dios Que usted nada recibe de Dios Son cosas perecibles De tu vida Y tantos males Y tantos males Cuanto tiempo no es nem curado Cuanto tiempo pasa en ese lado De sus enfermedades Y sigue con sus enfermedades Cuantos milhares y milhares Cuantos milhares y milhares Millones Millones Que eran de otros ministerios Que eran de otros ministerios Que después de cumplir La justicia de Dios Después de cumplir La justicia de Dios Iglesia de Dios es amor Pasaron a congregar con nosotros Están felices Están felices Abenzoados Bendecidos Curados Sanados Con los problemas resolvidos Con los problemas resueltos Con mucha alegría Con mucha alegría Esperando Esperando La volta de Nuestro Señor Jesús Cristo La venida de Nuestro Señor Salvador Jesucristo Vamos a leer el versículo 21 Vamos a leer una vez más Para que los oyentes Vean que no estamos inventando Vean que no estamos inventando Es una realidad divina Es una realidad divina Este acontecimiento Este acontecimiento El bautismo de Nuestro Señor El bautismo de Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Salvador Jesucristo Y aconteció que Y aconteció que Como todo el pueblo Como todo el pueblo Se batizaba Se bautizaba Siendo bautizado También Jesús Siendo bautizado También Jesús Orando Él Orando Él El cielo se abrió Vean como Dios Aproba el bautismo En aguas corrientes Vean como Dios Aproba el bautismo En aguas corrientes Es tremendo Es tremendo Es tremendo Es tremendo El sufrimiento De los creyentes Bautizado Bautizado En estanques En estanques Está muy grande Están desesperados Están desesperados Por tantas lutas Y problemas Por tantas luchas Y problemas Porque negaron La justicia de Dios Que se bautizan En estanques Está negando La justicia de Dios Está negando La justicia de Dios Para operar En su vida Es verdad Es verdad El cumplimiento De la justicia El cumplimiento De la justicia En aguas corrientes Y cuando se batiza en tanque En piscina O derramando agua en la cabeza Está negando la justicia de Dios En su propia vida Por eso, hermanos queridos y hermanas amadas Que son batizados en tanque Oye a Dios Yo tengo la seguridad que yo voy a hablar con usted Porque tu conciencia ya está hablando Desde cuando usted ya nos ovió pregando Desde cuando usted nos ha escuchado ya pregando Que no existe batismo en tanque Que no hay batismo en tanque Ni en piscina Ni en piletas Los batismos son de falsos profetas Los batismos son de falsos profetas De falsos profetas, hermanos y hermanas El batismo verdadero En aguas corrientes y en aguas vivas Que Dios ilumine a ustedes Que Dios alumbre a ustedes Para que usted realmente Tome una decisión Cumplir la justicia de Dios Cumplir la justicia de Dios En una de las muchísimas igrejas Pentecostal Dios es amor En toda la tierra Que solo bautiza En aguas corrientes No precisa ser aquí en la sede mundial No En la zona sur En el Jordán de Jesús Puede ser ahí en tu país Ahí los hermanos pastores Realizo el batismo solo en aguas corrientes No en aguas muertas No en aguas muertas ¿Qué aguas muertas son estas? Es agua de piscina Es agua de pileta Agua de tanque Es muerta Agua de tanque es muerta Es prueba que es muerta Si no tratar de aquella agua Si no trata aquella agua Se llena de tantos vermes y bichos Se llena de tantos vermes y gusanos Que causa horror Es verdad o no es iglesia Es verdad o no es iglesia Si o no Vamos ahora a concluir la oración de Jesús Vamos ahora a culminar la oración de Jesús Jesús se batizó Jesús se bautizó Y oró Y oró Y el cielo se abrió Y el cielo se abrió En el bautismo verdadero Que son aguas corrientes Y aguas vivas Que son aguas corrientes Y aguas vivas Los cielos se abren ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! Hasta hoy el cielo se abre Hasta el día de hoy los cielos se abren Porque el bautismo es un cumprimento la justicia de Dios Porque el bautismo es un cumprimento De la justicia de Dios En aguas vivas Desde cuando Desde cuando El hombre y la mujer Decida abandonar los seus pecados Se decide dejar sus pecados Porque si no abandonar los seus pecados Porque se no deja sus pecados También no es el cumprimento de la justicia Porque ambos están juntos Con el cumprimento de la justicia Con el abandono de nuestros pecados Con el abandono de nuestros pecados Y de esta manera Que nos volvemos una bendición En las manos de Dios Gloria a Jesús, gloria a Dios Bendito el nombre del Señor El Señor Jesús oró y el cielo se abrió Jesús oró y el cielo se abrió Vean los acontecimientos que suceden en el batismo Verdadero Y el Espíritu Santo Descendió sobre él En forma corporal Como una pomba Y oíse una voz del cielo Que decía Tú eres mi hijo amado En ti me tengo complacido En ti tengo complacencia También el batismo solo en nombre de Jesús También el batismo solamente en el nombre de Jesús No es el cumplimiento de la justicia de Dios Se saben hermanos y hermanas Que hay falsos profetas Que también pregan solo Que predican solo Batismo solo en nombre de Jesús Batismo solamente en el nombre de Jesús Cuando la hay en San Mateo Cuando la hay en San Mateo Capítulo 28 Capítulo 28 Verso 19 Versículo 19 Jesús nos enseña diciendo Jesús nos enseña diciendo Y de enseñar Y de enseñar Todas las naciones A todas las naciones Batizándolas Batizándolas En nombre del Padre En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Esta es la orden divina Esta es la orden divina Si así fizemos Y así hicimos En el versículo 20 El prometido Y es que estoy con vosotros Todos los días Hasta Hasta La consumación Dos séculos Hasta el fin del mundo Promesas divinas Promesas divinas Cuando cumplimos La justicia de Dios Cuando cumplimos La justicia de Dios Que Dios Tenga ayudado a todos Que Dios Ha ayudado a todos A comprender Que en el momento Del bautismo Es el Padre Nuestro Jesús Y el Espíritu Santo Confirma Confirma El cumplimiento De la justicia El cumplimiento De la justicia Yo quiero orar Por todos Los hermanos Y hermanas Principalmente Que nos oven Principalmente Que nos escuchan Que aún no cumplieron La justicia de Dios Fueron batizados Fueron bautizados Cuando eran niños Cuando eran católicos También no resolvió nada También no resolvió nada Porque el niño No tiene pecado aún Mismo que tuviese pecado Mismo que tuviese pecado No sabe se arrepentir No sabe arrepentirse Crianzas Só tienen inocencia Los niños Son inocentes Jesús dijo Las criancinhas Es El reino de los cielos Aleluya Jesús ya elege Las criancinhas Como salvos Como salvos Y en la vida de Jesús Jesús no va a dejar Nenhuma criança Jesús no va a dejar Nenhum niño Até mesmo La Biblia dice Que hay das grávidas La Biblia dice Que este amigo Que está en fin Los que amamentaren Y los que amamentasen El día de la vinda Del Señor En el día de la vinda Del Señor Porque que hay das tais Porque será de aquellas tales Porque los anjos Porque los ángeles Van arrancar Las criancinhas Van arrancar a los niños En los brazos De las madres En los brazos de las madres En las madres En las madres impías En las madres que no cumplieron La justicia de Dios Y van a arrebatar Van a arrebatar Porque Jesús dice Que dos tais Es Porque Jesús dijo Que dos tais Es el reino de los cielos Y las que estuvieran grávidas Y las que estuvieran encintas También las criancinhas También los niños Hay das grávidas Dice Jesús Hay de las que están encintas Dice Jesús Y de aquellas que amamentaren Y aquellos que amamentasen Que las crianças Han arrancado El vientre de las madres Que los niños Serán arrancados Para que no se han engañado Por los falsos profetas Para que no se traspasasen En dolores y desesperos Para que no se traspasasen En dolores y desesperaciones Principalmente en la vinda de Jesús Principalmente en la venida de Jesús Que após sermos arrebatados Con Jesús Que después de sermos arrebatados Con Jesús Vendrá la gran tribulación Vendrá la gran tribulación En toda la tierra Pobre, naciones, tribos De alegrados y lenguas Van a sufrir las consecuencias En la gran tribulación En la gran tribulación Escapa por tu vida, mi hermano Escapa por tu vida, mi hermana Escapa por tu vida, mi hermano Escapa por tu vida, mi hermano Escapa ahora Escapa ahora Cumpliendo la justicia de Dios Cumpliendo la justicia de Dios Entonces vemos que En el bautismo de nuestro Señor Las tres personas de la Trinidad Divina Se manifestando Se manifestaron Individualmente Individualmente Que muy espero No es un solo tronco Es un solo Jesús y el mismo Pai El Pai es el mismo Jesús El Santo es el mismo Jesús El Hijo es el mismo Esca cabeza de los hermanos De confusión Escucha aquí, oye Jesús orando al Pai El cielo se abrió El Espíritu Santo Descendió sobre nuestro Jesús En forma corporal De una paloma No que el Espíritu Santo Es una paloma Es una persona real Distinta y verdadera Igual a nuestro Jesús Como prueba de esto Jesús envió al Espíritu Santo Para que le sustituya A nuestro Jesús aquí en la tierra Y si yo voy para el Pai Dijo voy al Padre Mas envío al Consolador Mas voy a enviar al Consolador El Espíritu Santo de la verdad Y de la justicia Que el mundo no conoce Mas vos conocéis Mas vosotros le conocéis Porque él habita con vos Porque él habita en vosotros Y está en vos Y está en vosotros Aleluya, gloria Entonces escuchen Entonces escucha oyentes Jesús Al salir de las aguas Del río Jordán Jesús a salir de las aguas Del río Jordán Orando al Padre Y cuando Jesús oró El cielo se abrió Y cuando Jesús oró El cielo se abrió Que poder es el bautismo Que poder es el bautismo En aguas corrientes El cielo se abrió El cielo se abrió La Biblia no muestra En ningún otro lugar La Biblia no muestra En ninguna otra parte Que Jesús había orado Que Jesús había orado Que el cielo se había abierto Y el cielo se había abierto No No Mas aquí muestra Que Jesús oró Que Jesús oró Y el cielo se abrió Na hora de su bautismo En el momento de su bautismo Y descendió el Espíritu Santo Sobre nuestro Jesús Sobre nuestro Jesús Vejo a dos personas De la Trindad ahí presentes Vean las dos personas De la Trindad presentes allí Jesús y al Espíritu Santo Quedecen sobre nuestro Salvador Jesús Y el Padre De los cielos Habló Este es Mi hijo amado En quien tengo complacencia En quien tengo complacencia Vean oyentes las tres personas La Trindad divina La Trindad divina Manifestando Manifestándose El Padre Hablando de los cielos Este es mi hijo amado Y quien tengo En quien tengo complacencia Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Descendiendo sobre Jesús Descendiendo sobre Jesús Y Jesús Após salir das aguas Después de haber salido De las aguas Orando al Padre Son las tres personas individuales O es una sola Es iglesia Es individual Es individual Entonces vean los falsos profetas Por ahí predican Que el batismo No tiene que ser Sólo en nombre de Jesús Está todo errado Está todo equivocado Son uno en la unidad Igual a mi mano Igual mi mano Mi mano tiene cinco dedos Mi mano tiene cinco dedos Mas son individuales Están todos ahí pegados Unos a los otros ¿Quién ahí tiene una mano Con cinco dedos? Levante la mano ¿Quién tiene la mano Con cinco dedos? Álzela Todos esos cinco dedos Son un solo ¿Todos esos cinco dedos Son uno solo? Son 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 até diferentes Uno del otro Más grosso Más fino Son una unidad Son una unidad Mas son individualmente Como son los propios dedos De nuestras manos Son individualmente Como nuestros propios dedos De nuestras manos Por tanto Que prego Por tanto Los que predican Que el batismo Tiene que ser Sólo en nombre de Jesús Porque Dios y Jesús El Espíritu Santo Es un solo tronco Es un solo tronco No aceita Esa doctrina No aceita Esa doctrina Esa doctrina De profetas Esa doctrina No es de Dios Esa doctrina No es de Dios No es de Jehová Es de Jehová Gloria a Dios Gloria a Jesús Bendito En el nombre del Señor Es que ya dio Para nos entendermos Yo creo que dio Para comprender Mas voy a leer Por última vez Porque la palabra Habla más fuerte Porque la palabra Habla más fuerte Que nuestra propia voz Aleluya La voz es mía Mas la palabra No es mía Es de nuestro Señor Leamos Con mucha atención Capítulo 3 de San Lucas Versos 21 y 22 Y aconteció que Como todo el pueblo se bautizaba Todo el pueblo se bautizaba Siendo bautizado también Jesús Orando Él El cielo se abrió Los cielos se abrieron Aleluya Y el Espíritu Santo Descendió sobre Él El Espíritu Santo Descendió sobre Él Este es sobre Jesús Este es sobre Jesús En forma corpórea En forma corporal Como una pomba Como una paloma Y oviu-se una voz Del cielo que decía Y vino una voz Del cielo que decía Tú eres mi Hijo amado Tú eres mi Hijo amado En ti Me tengo Comprasido En ti tengo Complacencia En ti tengo Comprasido Tenho prazer En ti tengo Complacencia Que lindo Que lindo Igreja Hermoso Que lindo Igreja Só fica en dúvida Só queda en duda Que quiere ficar en dúvida Que quiere quedar en duda Aseita el texto Sagrado Clarín Ahí está el pasaje Sagrado Clarito Por eso que el batido No tiene que ser En nombre del Pai Y del Filho Y del Espíritu Santo Por eso que el bautismo Tiene que ser En nombre del Padre Y del Espíritu Santo En aguas corrientes Nota hermanos Ustedes que ove Otros programas Ahí que no son Nota hermanos Ustedes que escuche Otros programas Que no son de Dios Son de falsos profetas Son de los falsos profetas Como falsos profetas Eles expulsan demonios Eles profetizan Eles profetizan Delante del tribunal De nuestro Señor De nuestro Señor Jesucristo Muchos dirán Señor Muchos dirán Señor En tu nombre Nos profetizábamos En tu nombre Profetizábamos Y faz todo En nombre de Jesús En tu nombre Señor Nos expulsábamos Los demonios Echábamos fuera demonios Expulsábamos Los demonios En tu nombre Señor Echábamos fuera demonios En tu nombre Señor Y muchos dirán En tu nombre Señor Nos hicimos Maravillas Hicimos maravillas ¿Y cuál fue la respuesta De Jesús para ellos? Fue esta No sé de donde vosotros sois Ni sé de donde vosotros eran ¿Quiénes son vosotros? Yo nunca vi vosotros Ustedes Nunca la vi a ustedes No Señor En tu nombre Nos profetizábamos No Señor No los conozco Nunca vi Nem sé de donde Vieram Nunca se viste Ni sé de donde Vinieron No Señor En tu nombre Nos expulsábamos Demónios En tu nombre Señor Jesús En tu nombre Echábamos fuera demonios No 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 Conhece No 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 Que Estaba Operando A través De Ellos Si Jesús Nunca Conheceu Los Tales ni sabe de donde ellos son será que era Jesús que operaba era Jesús quien cree que no era diga yo creo que no era Jesús y si no era Jesús quien operaba a través de estos pastores mundanos quien operaba a través de estos pastores mundanos quien operaba a través de ellos quien está operando a través de ellos Satanás Jesús va a decir que nunca vio a ellos no los conoce y están haciendo cosas en nombre de Jesús está viendo como el diablo engaña no adianta quien no tiene la doctrina de Dios no tiene a Jesús no tiene a Jesús mucho menos al Padre Jesús no los conoce Jesús no los conoce nos engañe escuchando a aquellos tales en programas de radio hablando en nombre de Jesús que Jesús no los conoce a aquellos tales que no trae la doctrina de Dios cual es la doctrina de Dios y cual es la doctrina de Dios misionero es tan fácil conocerla dice Dios dice Dios ser de santos porque yo soy santo porque yo soy santo dice más la palabra de Dios ser de santos en toda manera de vivir en toda manera de vivir comprendiste hermano comprendieron hermanos entonces note bien no se vea bien la doctrina de Dios es esta la doctrina del Señor es esta la santificación y glosidad y millones y millones de oyentes y millones y millones de oyentes la doctrina de Dios es esta la doctrina del Señor es esta la santificación la santificación de nuestros cuerpos de nuestros cuerpos de nuestras almas de nuestros espíritus ellos se divorcian y se casan con otra están en pecado de adulterio teniendo la esposa viva misma cosa la mujer se divorcia se separa y se casa con otro y están en adulterio con él delante de Dios no adianta la ley de los hombres no muda la ley de Dios no muda no no muda no 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 muda no 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 la ley de los hombres no muda la ley de Dios aleluya gloria a Dios y la ley de Cristo y la ley de Cristo y la ley de Dios muda la ley de los hombres si o no y la ley de los hombres y la ley de los hombres si o no Dios tiene poder de cambiar la ley de los hombres Los hombres de la tierra Las autoridades del mundo entero No tienen poder de cambiar la ley de Dios No tienen poder de cambiar la ley del Señor La ley de Dios es impecable La ley de Dios es impecable Está gustoso, vamos parando por aquí Y hasta el día del bautismo Vamos a hablar sobre el bautismo Que realmente es un acto importante Note bien, según la Biblia No podemos tomar la cena Sin cumplir la justicia de Dios Que es el bautismo en aguas corrientes En aguas de ríos En aguas corrientes Entonces mis hermanos de ocho No podemos ni tomar la cena Entrando en santificación Para con Dios Para con la iglesia Para con nuestro Jesús No podemos tomar la cena Porque el bautismo es El cumplimiento de la justicia de Dios Y el bautismo que nos hace El bautismo que nos hace Él nos torna Él nos vuelve Miembros Miembros Del cuerpo santo De nuestro Señor Jesucristo Y miembros de la iglesia Entonces porque antes de se batizarmos No sé por qué antes de bautizarnos En aguas corrientes En aguas corrientes No podemos tomar la cena No podemos tomar la cena Porque aún no somos Miembros del cuerpo de Jesús Miembros del cuerpo de Jesús El bautismo por inmersión en aguas corrientes El bautismo por inmersión en aguas corrientes Ella nos torna Ella nos vuelve Este grande misterio Este grande misterio Para con Dios Para con Dios Tornándonos Volviéndonos Miembros del cuerpo Miembros del cuerpo Y nuestro Señor Jesucristo Jesús es la cabeza de la iglesia Y nuestros miembros En particular Deu para entender, igreja O valor del bautismo Por inmersión en aguas Aguas vivas Aguas vivas Aguas vivas Aguas vivas Já desceste as águas Passaste o Jordão Tens ainda amadas No teu coração Gostas batizado Como foi Jesus Segue ao seu lado Para o céu de luz Seu caminho estreito A porta é também Tudo está pronto Não demores, vem No portal da vida Cristo achará Ao finalizar a lida Lá no céu Vamos morar Ao finalizar a luta Lá no céu Vamos morar Ao ouvir o brato Eis que Jesus vem Tens te preparado Para gritar Vem Alba é tua roupa Clara é tua luz Cantar o remido Vem Senhor Jesus Seu caminho estreito A porta é também Tudo está pronto Não demores, vem No portal da vida Cristo achará Ao finalizar a luta Lá no céu Vamos morar Amém Amém Vamos orar Meus irmãos Irmãs e ouvintes Oração especial Para todos Irmãos e irmãs Que já deram o nome Para o batismo E nós sabemos Irmãos e irmãs Por nós mesmos Quando foi aproximando O batismo O diabo lutou muito Conosco Para nós Não cumprir A justiça de Deus Porque o diabo sabe Que Jesus deixou escrito Quem crer e for batizado Será salvo E quem não crer Será condenado Quem são os que não crerem São os que não se batizam É claro que eles não crerem Se eles creem que Jesus é o seu Senhor É o seu Salvador Para ser submisso a Ele Esses cumprem a justiça de Deus Esses se batizam Nós vamos empeorar Por todos que ainda não se batizaram Vamos orar também Irmãos e irmãs Para aqueles queridos Irmãos e irmãs Que foram terrivelmente Enganados Que foram terrivelmente Enganados Que foram batizados Em tanque ou piscina Para Deus iluminar a eles Da mesma maneira Que tem-nos iluminado Sobre o cumprimento Da justiça de Deus Fiquem para todos Que não são batizados Nas aguas Também os irmãos e irmãs De outros ministérios Que foram batizados Em tanque ou piscina Nós queremos ajudar A vocês Porque agora Satanás Começa uma guerra Na tua mente Uma guerra dentro de você Será que eu não sou batizado? Será que eu sou batizado? Será que eu sou batizado? Se você se batizou em tanque Pode tirar a dúvida Não é batizado ainda No batismo verdadeiro Que é o cumprimento Da justiça de Deus Milhões também De irmãos e irmãs Em toda a terra É vocês que não são batizados Em águas correntes Fiquem para aí também Próximo do teu rádio Do teu som Que a igreja vai orar comigo Por vocês Nós o amamos